No, tú me vas a amar, te vas a ser feliz y tú no me diste a ti, mi, mi No, 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 eso no es verdad, tú que te vas diciendo, tú no sabes nada Si yo te traigo flores, te traigo chocolate, te llevo a mis mansiones, no se boten mi yate Mi amor no se asigna, eso ya no te acuerdas, cuando te imas de chupin 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 Súper adiente